y yo que pasa vamos a ver, te dan esto yo esto no se hacerlo es que la gente me pregunta y yo no se yo si sale bien, bien, pero si no dice que esto mide 53 grados que esto mide 5 que esto mide 3 que esto mide 1 hay el área de la parte coloreada que es este, esto y esto bueno hay una línea que existe que pone aquí explícita, no existe pues se trata de una cuando son rectas verticales no hay y igual a algo, hay x igual a algo y eso no se suele poner bueno, el área de esto de este trozo porque esto lo tengo partido en 2 si esto mide 1, esto mide 4 ¿no? y esto mide 1 o sea que el área de este trozo es 4 por 1, 4 el área de este trozo es 3 por 1, 3 ¿vale? y ahora me queda el área de este trozo que esto lo voy a dibujar aparte vamos a ver este trozo es un triángulo ¿vale? que mide si esto mide 4 esto tiene que medir 2 ¿si o no? ¿pero un triángulo le ha metido un círculo? no, un triángulo es el que las comió un cache de círculo esto tiene que medir 2 la altura y esto si esto mide 1 y esto mide 3 esto también tiene que medir al que le he comió un trozo ahora voy y hace lo del círculo ¿qué hacemos ahí? o calculamos el rombo y le quitamos este trozo vamos a hacer rombo que me gusta más tú coges el rombo este que sabes que esto mide esto mide 2 de aquí a aquí mide 2 y de aquí a aquí mide 4 ¿vale? y el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido 2 creo recordar 4 por 2 partido 2 4 y ahora ¿cómo calculo esto? ¿qué le tengo que quitar? fácil fácil mira si coges este triangulito esto mide esto mide tía si esto mide 3 si esto mide 3 y le quito 1 de aquí me quedan 2 esto mide 2 si esto mide 5 y le quito 1 de aquí esto mide 4 diagonal mayor diagonal menor partido 2 da 4 si yo coge este trozo este trozo esto me mide 1 esto me mide 2 ¿vale? y esto le voy a llamar x es cateta al cuadrado más otro cateta al cuadrado o sea que x es raíz de 5 ¿vale? ¿para qué me ha servido esto? ¿para qué ha servido esto? ¿para qué lo he hecho? ¿de qué me sirve? para calcular esta parte que tengo que quitar ¿vale? tú sabes que la el área de una circunferencia es pi r cuadrado ¿vale? si yo quiero sacar una un caso del quesito lo mismo que hemos hecho con la gráfica de este tú lo único que tienes que hacer para calcular el área del sector ¿esto cómo se llama? sector sector ¿no era esto? me llama sector es multiplicar el área total por el ángulo que quieras coger partido 360 entonces el área de este trozo sería pi por el radio que para eso hemos hecho esto por el ángulo que es 53 grados partido 360 y esto da 2,313 ¿vale? y ahora eso lo resto a esto 4 menos 2,313 1,667 sería más esto 4 más 3 más 1,667 2,614 2,315 2,315 2,315 2,315 2,515 4,515 1,616